Y llegamos a la gestión del riego. Nosotros tenemos sistemas de riego que aumentan la eficiencia, por ejemplo, el riego por goteo subterráneo. Este riego, tenemos una aplicación directa del agua y los nutrientes al sistema radicular y con eso obtenemos una mayor eficiencia, mayor eficiencia en el riego, en la mejora de la ferterrigación, en gasto energético, podemos utilizar aguas residuales con control, reducción de estrés hídrico. Son mejoras que la mayoría van encaminadas a reducir la huella. Aquí tenéis la instalación y una instalación completa. Con este riego subterráneo estimamos un 30% de reducción en consumo hídrico, un 20% en aporte de nutrientes y un 25% en consumo energético. Con esto estamos actuando sobre fertilización, pasamos de 0,4 a 0,36, sobre fuentes de energía de 0,38 a 0,32 y nos cambia también el porcentaje que tenemos en lo que sería el componente de energía. Hemos bajado nuestras emisiones de 0,98 kilos por kilo de pepita a 0,88. Y seguimos.